DESTRUCTORES DESTRUCTORES ¡Aguanidera Don Guillermo Dormitar! Llegan a la colonia Guadalupe Hidalgo Puebla En los campos deportivos La Presa Este sábado 16 de Diciembre ¡LOS DESTRUCTORES DEL SEÑOR NEMO CAMPO! ¡Manda la pura destrucción al ruedo! ¡SUS TORAZOS CONSENTIDOS! ¡Llega el más aflamado! ¡El imponente puños de acero! ¡Hoy no pasa el puños de acero! Además, el Cherokee, Maldito Isis, Dinastía Tejana, Real Madrid y cinco destructores más Van a ser pedazos a esta palomilla los destructores del señor Guillermo Campo Contra la palomilla de los Pegasos de Oaxaca Poniéndole los oles al jaripeo, banda retoñito Y para la gente chacalosa, el grupazo comando 5S del estado de Morelos Hace tiempo, no está con nosotros, él extraña y habló de Manuel Si que va a estar bueno, compra tus boletos de preventa, solo 150 pesitos Si, 150 pesitos por todo esto, aquí y un poquito más Venta de boletos en Rancho El Centenario y lugares autorizados Llegale este sábado 16 de diciembre a la colonia Guadalupe Hidalgo Puebla Con los destructores, yo soy Royce